Este es un auténtico cuchillo de monte, mirá. Este es el que usa el gaucho para comer el asado, para cuerear el cabrito, para hacer de todo. Este es un estuche, ves, de cuero macizo, con un trenzado de cuatro, ahí para que aguante el filo. Y, como ves, tiene un detalle ahí en bronce, para trabar el mango que está hecho de cuerno de ciervo, y después tiene un filo de acero al carbono, que tiene ese color bueno por el uso. Normalmente se los cura con grasa vacuna únicamente, y esto, la verdad, que corta una barbaridad. Mirá qué precioso.